Con tu bebra y con tu Dios, con tu santa devoción, que nos quieras si este mundo se ha acabado. No me acuses, no, Señor, con tu dedo infisito, es el dedo que mueve nuestras llagas. Hermano, hermano, no me juzgues que tu piedra es hermano. Hermano, hermano, el día de la bestia ha comenzado. Quiero tu perdón, yo no vendo mi alma, no, tu silencia es un amado, me ha echado así. No te invito a mi función, no me gusta tu canción, a tu karma no lo salva, ya ni el diablo. Hermano, hermano, no me juzgues que tu piedra es en vano. Hermano, hermano, el día de la bestia ha comenzado. Even system. Hermano, hermano. Hermano, mamar. Hermano, amé. Hermano, hermana, amé. Hermano, amé. Hermano, hermana, amé. Hermano, la palabra. Amé. Amé. Amérym. Y Amérym, Javier. Amérym llegad al año, a mi para siempre te quiero. Amérym, pero mi para siempre te quiero todo. Amérym, pero de esta month… Compre ya Señor Compre ya Señor Compre ya Señor ¡Sasán usada y el azúcar no endulza! Gracias